Quiero que vengas conmigo a caminar tras los pasos de Jesús en tierra santa y lugares sagrados, para tener juntos un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Será una experiencia que marcará toda tu vida y vivirás el Evangelio de una forma nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Estamos concluyendo el libro de la esperanza cristiana y ya estamos en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Y en esta visión, San Juan, desde la isla de Patmos, donde lo escribió en el año 95, ve el futuro y ve un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, una humanidad restaurada por Cristo, que nos anuncia una llamada a volver al orden primario para el que fuimos creados por Dios desde toda la eternidad. Es decir, estamos ante una nueva creación, estamos ante un nuevo Génesis, cielo nuevo, tierra nueva, el hombre restaurado en su alma y su cuerpo. Y esto mismo fue lo que vio anticipadamente el evangelista del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. En el capítulo 65 de su libro dice, verso 17, Pues voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el Señor. Lo pasado no será recordado, ni se volverá a pensar en ello, sino que habrá alegría y gozo eterno. Porque lo que voy a crear será maravilloso, pues convertiré en gozo a Jerusalén y a sus habitantes en alegría. Este nuevo Génesis, esta nueva creación, de la que nos habla San Juan, en el capítulo 21, 750 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la vislumbró proféticamente el profeta Isaías. Pero no solo Isaías, también el primer Papa, el primer sumo pontífice de la iglesia, San Pedro Apóstol, cuando escribe su primera, su segunda carta encíclica. Y dice, en el versículo 3, del capítulo 3, verso 13, Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios, como ya hemos escuchado en Isaías, a modo de promesa, según la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia de Dios y su amor de ser nuevo. Así como lo vislumbró Isaías, también Pedro lo vio. Y eso que vio Isaías y vio Pedro, también Juan lo revela en el libro del Apocalipsis. Estamos en el fin de los tiempos. Y aparecen cielos nuevos, tierra nueva, una humanidad restaurada, el hombre que empieza a retornar a su puesto original para el que fue creado por Dios. Una nueva creación. Un nuevo comienzo. Es decir, el hombre empieza y empezará a vivir el cielo en la tierra, donde reinará la voluntad de Dios, que es santa, perfecta y admirable. Y dice enseguida, El primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existen, porque estamos en un nuevo Génesis. Vi también bajar del cielo enviada por Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, Esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres. Acampará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Y Dios se enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Es decir, comenzaremos a vivir de cielo. El cielo en la tierra. Es decir, el hombre retorna a Dios y Dios a él en una comunión de amor, en una fusión de quereres y de voluntades, donde reinará plenamente la voluntad de Dios. Como en el principio. Entonces los hombres podrán vivir el cielo en la tierra. A eso se refiere el capítulo 21 de Apocalipsis. Y no es en el cielo, es aquí en la tierra. El cielo en la tierra. Viviendo dentro de ese reino santo y divino que es la perfecta y santa voluntad de Dios. Que se le asemeja a una ciudad santa, o la nueva Jerusalén, o la tienda de campaña. Donde Dios se instalará, reinará y habitará en nosotros. Y dijo el que estaba sentado en el trono, Dios Padre, Yo hago nuevas todas las cosas. Así es. Estas palabras, mis queridos hermanos, nos llenan de esperanza y renuevan nuestra fe y nuestro amor. Yo hago nuevas todas las cosas. Porque para Dios nada hay imposible. Y añadió. Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas. Y dignas de confianza. Me dijo finalmente, dice San Juan. Ya está decreto divino. Y lo que Dios decreta es irrevocable. El hombre no puede detener el plan de Dios. Y este plan se cumplirá plenamente. Ya está como un todo está consumado. Ya está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin de todas las cosas. Y nadie puede frenar ni destruir mis planes ni mis proyectos. Dice el Señor. El que tenga sed le daré a beber del agua gratis. De la fuente del agua de la vida. El vencedor recibirá esta herencia. Pues yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. En cambio, una advertencia. ¿Quiénes no podrán formar parte de este pueblo santo, de esta nueva creación que ya anticipa el cielo y que es empezar a vivir el cielo en la tierra? En cambio, fuera los cobardes, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras, los embusteros y todos los que están destinados al agua ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte, es decir, el infierno. En cambio, pidamos y roguemos al Señor, en su amor y misericordia, que libre a todos los hombres de la condenación eterna. Por eso la iglesia, en dos mil años, y seguirá avante, predicando el santo evangelio. Como dice San Pablo, hay de mí si no evangelizo. Y lo anuncia en su tesis, en el capítulo primero de la carta a los romanos, verso 16. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Hermanos, esta es nuestra misión. En comunión con Cristo, con todos los santos, con todos los ángeles, presididos por San Miguel Arcángel, con nuestra Madre Santísima, con toda la iglesia del cielo, con toda la iglesia purgante y con toda la iglesia militante, caminaremos y sembraremos el evangelio, y venceremos y viviremos un cielo nuevo y una tierra nueva para la gloria del Padre. Que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro, dando clic al botón rojo, suscribirse, que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González. Amén. Amén.